Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Hoy continuaremos con la fascinante historia del profeta Daniel. Y leo el versículo que ayer lo mencionamos, Daniel 6.10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara, quedaba hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Si ayer comenzamos la historia como vimos como Daniel por ser fiel a Dios tuvo que pasar por una dura prueba, hoy veremos como Dios intervino. La fe y la fidelidad honran a Dios y Dios honra la fidelidad y la fe. ¿Cuál sería ahora la decisión de Daniel ante este decreto de vida o muerte? ¡Qué dura prueba para Daniel! Especialmente al saber que ese edicto había sido promulgado contra él. Aunque el rey no alcanzó a ver la maquinación que había detrás, aquí brillan de nuevo el valor y la firmeza de Daniel. Cuando supo que el edicto había sido firmado, dice que entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. La amenaza no lo amedrentó. Daniel siguió orando a Dios como de costumbre. Y después de haber recibido tantas bendiciones del Altísimo a lo largo de su vida, pues ¿cómo iba a dejar de orar ahora durante todo un mes? Resultado, el carácter inflexible de las leyes medopersas exigía que inevitablemente Daniel fuese echado en el foso de los leones para ser devorado por ellos. Y fue echado a las fieras. ¿Pero qué ocurrió? Los leones permanecieron inexplicablemente con sus bocas cerradas. Alguien dijo que Daniel tenía suficiente columna vertebral como para que los leones no pudiesen romper esa columna. Bueno, y a la mañana siguiente Daniel fue sacado y leso del temible lugar. Y el emocionante relato continúa, según lo narra el capítulo 6 del libro bíblico de Daniel. Ahora, pregunto, ¿no es admirable el valor que demostró tener Daniel? Aunque pesaba sobre él una terrible amenaza de muerte, igualmente estuvo dispuesto a serle fiel a Dios. Fiel al Dios que nunca le había fallado. No le tuvo miedo a la muerte. Y su valentía fue premiada por la intervención milagrosa de Dios. Esos mismos leones que respetaron la vida de Daniel estaban tan hambrientos que luego devoraron a todos sus enemigos. El salmista David había escrito, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú, o sea el Señor, estarás conmigo. Y ahora Daniel recogía esas palabras y se llenaba de piadosa intrepidez frente a la posibilidad de la muerte. Pregunto, amigo y amiga, ¿tienes miedo a la muerte? ¿Pierdes a veces el sueño y la paz espiritual pensando en el fin de tus días? Los cristianos no necesitamos acariciar esa clase de temor. Solo mueren mal, con angustia y terror, los que viven mal. Pero quienes confían en Dios y hacen su voluntad, cierran los ojos placidamente porque descansan en los brazos del Eterno. Y pronto el Señor Jesús vendrá para devolvernos la vida y esta vez la vida eterna. El cristian sabe que por encima de la muerte está la certeza de la vida eterna. Por eso siempre tiene confianza y fortaleza, paz y seguridad, tanto en la vida como en la hora de la muerte. Y con su valor inquebrantable, Daniel ahora se convierte en otro de los paladines ejemplares de la historia. Y lo que Dios hizo ayer por él, ¿no podría acaso hacerlo hoy por nosotros si aceptamos su divina conducción en nuestras vidas? Bien, vale la pena intentarlo, ¿verdad? Dios te bendiga y te guarda. Y recuerda, en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien. Si tienes a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir.